El último con nosotros Y luego nosotros damos también, Nicolás Nos quedamos aquí en la feria Hay una barra ahí, por favor Tantísima cerveza para tomar el día de hoy, ah Vamos a bailar Presentamos el mix Pintura Roja Sácame tu cerveza, por favor Las mujeres Quiero verte un cervecita de mano, ah Quiero verte un chele, mano Con las chelas arriba Arriba, 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 arriba Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das Y noche a tu lado se da Ilumina, 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 ilumina Tu vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das Y noche a tu lado se da Ilumina, ilumina, ilumina El agua que calma mi ser Buenas, Nicolás Hace calor, Miguelito Vamos a la cantina a tomar una rica cerveza Ligerada Y nos vamos a la cantina A celebrar la feria El agua que calma mi ser ¿Para? Minados dos mil dines ¿Claro? Para todas las chicas hermosas de todo Ecuador Un abrazo Por acá, por ese lado Yo me voy para aquí Con las mujeres lindas Besito como en casa Y las palmas arriba Palmas arriba Hey, 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 hey Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir más más Lo que estoy sintiendo por quererte así Es lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir más más Lo que estoy sintiendo por quererte así Es lo que estoy sufriendo por amarte así Cervecita bien arriba, la chelita bien arriba, cervecita bien arriba ¿Y dónde está tu cerveza? ¡Oye tú! ¡Si me te llenó! Para mi gente de Quito ¿Dónde está Quito? ¡Arriba! Para el corazón de Diana, mucho amor Saludos para ti, precioso Y ahora yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Vamos a hacer las anitas, Joaquito ¡Vamos! ¡De aquí vaya! ¡De aquí vaya! ¡De aquí vaya! ¡De aquí vaya! ¡Eso! Yo conocí tan solo dentro de tu teléfono Mi corazón de figarito se amalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas te estoy amando y no puedo más ¿Por qué no contesas? ¿Por qué me estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contesas? Con pie te estás sangrando Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¡Túbalse! Ahí, esa cintura a las mujeres Mira cómo baila la morena Mira cómo se mueve por aquí Ahí, ¡eso! ¿Dónde está la gente más alegre? Que levante la mano ¿Dónde está la gente más divertida? Con las manos arriba ¡Eh! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Solo cumbia para ti Ecuador ¡El Ecuador! Y te la cantamos con sentimiento ¡Así! ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Yo te esperaré ¡Ajá! ¡Ajá!